No me has apartado, ahí está su autor de la casa. ¿Está mal? ¿No? No, 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 no. ¿Puedes caer? Hay pelas que... ¡Gárrala aquí, gárrala aquí, gárrala aquí, porque no se vaya para allá! ¡Gárrala, gárrala! ¡Gárrala aquí! ¡Gárrala, gárrala! ¡Gárrala con dos manos! ¡Vá camina, nos quedó esa hija, y gá... ¡Gárrr! ¡Gárrala aquí, máquina, al vestido debopaden, gárrala aquí! ¡Vá caminas perteneciendo! ¡Gárrala aquí! ¡Gárrala aquí, gárrala! ¡Gárrala aquí, gárrala aquí! ¡G Raina aquí, gárrala aquí con un minuto de vivos! ¡Agárrala aquí! ¡Agárrala aquí! ቤርር ለርር ለርር ግርርች 250 ¿V Dart momentos? ¿ 집 disappears caüs se contina el negocio? Esmapasecera ¿Se ve el puro? El puro, y se vebaar, este seö90 y ah 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 ah